A ver a Zoom Zúmbale, zúmbale No, no. Y nos subes a YouTube. Claro, ¿verdad? ¿Cómo es tuyo? Es que mío. Hola, amigas de YouTube. Hola. Hola. Yo, broma pesada. wajaja jajajajajajajajajaj aj metete tu estuviste metem nada va a caer encede wei hazme te Sacramento mas, uuuun y nervous